La Fiscalía General de la República junto con la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en una venta de repuestos en el municipio de Santo Domingo, Departamento de San Vicente, en el cual se encontró vehículos con reporte de robo, además de varias piezas de vehículos desmantelados. Con una orden judicial en mano, la Unidad de Patrimonio de la PNC junto con la Fiscalía General de la República realizaron un allanamiento en una venta de repuestos ubicado en el municipio de Santo Domingo, del Departamento de San Vicente. Tenía información que este es un lugar donde la fachada es una venta de repuestos para vehículos automotores, pero ya se tenía una investigación por parte de la Policía y Fiscalía de que acá lo que se hacía es que había receptadores que compraban los vehículos y los desmantelaban vendiendo sus piezas. De acuerdo con las autoridades, al interior de la venta de repuestos se encontraron vehículos con reporte de hurto y robo, además de múltiples piezas con señal de alteraciones que serían comercializadas en el lugar. El hecho propio de que estaban ya desmantelados y así es como hemos encontrado piezas de vehículos que han logrado estar identificadas y que los hemos corroborado ya técnicamente con ese reporte activo. En total fueron cuatro personas detenidas, Joaquín Segovia Maldonado, Edgar Oswaldo Alvarenga Cruz, Vladimir Guzmán Carrillo, propietario del taller y Kelvin Javier Guzmán Carrillo. Por su parte uno de los detenidos manifiesta que solo se trata de una sospecha y que tienen como comprobar la legitimidad de lo encontrado. Pues la verdad que son presunciones nada más, son presunciones, dicen ellos que presumen de que algunas piezas son robadas, pero es presunción nada más, hay que probarlo. ¿Tiene usted como comprobarlo? Claro que sí, hay talas facturas, hay pólizas, tarjetas de circulación, hay todo. Entonces es cuestión de probarlo. Dos de los vehículos encontrados tenían reporte de robo del año 2015. A los detenidos se les acusará de recepción y falsificación de señas y marcas, modificación de placas, coautoría de hurto y robo y agrupaciones ilícitas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.